¡Penigamer! ¡Que comience el juego! ¡Penigamer! Que de plano, eso no es fanatismo, eso es ese rastreo ¡Pero como el ruso rastreo! Ok, ya No, pero en serio, si hay mucha gente que se pasa con el tema del fútbol y todo eso No sé en qué entra, pero bueno, es que aquí en los gimnasios pues el tema es fútbol Así que pues eso ¿Y usted señor qué onda? Eso que se vea al fondo, es el estadio de Atrejo A ver si te veo como tiene allí Uy, sí, sí, ya veo el castillo por allá, eh Ahí lo veo Ojito señores, que aquí hay otro objeto Pluma músculo Pluma que aumenta un poco el ataque de base, de base de un Pokémon Ok, se la daría a Farfetch'd Pero me imagino que el porrillo ese que tiene es importante, así que mejor se lo dejo ahí ¡Ahí estás Tony! Si das un paso más te reto un combate Ay, ya me voy a empezar Qué bueno que el episodio pasado lo terminé al inicio del puente porque esto lo presentí, oye Ok, Arturo está débil Arturo, señores, está débil Así que vamos a curarlo Antes de empezar con este desmadrillo Ahí está Ah, yo creo que no hace falta nada más ¿Por qué sigues diciendo que el amigo bola es nuevo ahí? La pluma bella, músculo con yo no me interesa La pluma bella del episodio pasado Hermosura de pluma Ok, pues yo creo que estamos bien así Así que pues, vamos entonces Ahora que los dos somos aspirantes con la medalla planta Es hora de entrenar como si no hubiera un mañana Bueno, 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 no hay para El entrenador Paul te desafía Ok Saca a Wulu Ah, perfecto Ah, perfecto Ah, se me había olvidado que saca primero siempre a Wulu Ah, señores, perfecto Ah, le viene perfecto a mi Farfetch Veamos cómo se las gastan dos entrenadores con medias de gimnasio Pues vamos a ver entonces Golpe roca Y vamos a hacer birria, señores ¿Quién quiere birria? Ahí está ¿Quién quiere birria? Ya sabía yo Te desemplazas con compatibilidad de no sé qué goma Fue un crítico loco Yo creo que no hacía falta el crítico, eh Vaya golpe crítico me acabo de Pfff ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a esta gente, oye? ¿Qué les pasa a esta gente, oye? Al burn everywhere Everywhere No puedo ir a ningún lado Todo es al burn ¿Corby Skir quiere aprender mofa? No, 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 no No, no, gracias Dios mío ¿Por qué tienen esa...? Digo, yo soy una persona que critica muy poco Muy, muy poco Los acentos de Latinoamérica Y pues el acento del castellano es como Ok, no me molesta tanto Pero tienen muchas palabras que... Para... Para... Que se me va Ya sé que el castellano y el... ¿Cómo se llama? El que yo hablo, carajo Bueno, en mi... En mi acento En mi versión del español No sé cómo se diga, sinceramente Eh... Algunas palabras que son castellano Es como que... Demasiado albureables Ok, Corby Skir Debía haber cambiado Debía haber cambiado Eh... ¿Saco carbón o saco a Klink? Voy a sacar a Klink Porque está el 21 Así de una vez sube al 22 Así que pues... Eso malo Ok, sacamos a Klink Ahí está Malicioso Me baja el ataque Ah, no La defensa, perdón Ay, que soy imbécil El gruñido es el que me baja el ataque Ok, rayo carga Yo creo que eso es... Buen movimiento por ahí Ok, ataque a furia No me va a quitar mucho Ahí está Gracias Rollo carga Y adiós a ese Corby Skir No Ok, igual a ver Este tiene mucha defensa Tiene, 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 tiene Defensa, tiene Ok, 50 y 40 Eh... Klink tiene poquito... Ataque especial A ver, datos Mmm... Tiene un poquito más físico Habilidad menos Potencia su ataque especial Si un Pokémon aliado Tiene la habilidad más o menos Ay, Dios santo En serio Game Freak Me impresionan Me impresionan muchísimo Voy a hacer un impact reno Para ver si logro paralizarlo Porque pues... La diferencia únicamente del otro ataque Es que tiene 10 más de daño Entonces... Como que... No hay tanta diferencia Loco Crítico Cinco golpes Loco Es en serio Ni yo tengo esa suerte Paralízate 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 Paralízado Señores Ok No sé qué fue eso Pero bueno Rayo carga Y... Ese Corby Skir Ay, casi se muere Casi, casi, casi Contaba con un crítico Estaba esperando un crítico Pero bueno Ateque especial Sube Ateque... Como es que no te paralizaste Pero bueno Ah, por lo menos me hizo dos Me hizo dos Me hizo dos Rayo carga Y yo creo que es más que suficiente ¿Qué? Puede ser, loco No puede ser, no puede ser No puede ser, loco Picotazo Super poción Super poción Ah, fue crítico Fue crítico, ¿verdad? Ah, no, se muentó La técnica especial Es verdad Vertebra, loco Vertebra Vertebra Ok Me están Mandando mensajes En serio Fuck No puedo contestar ahorita Lo siento Lo siento Lo siento Drizzly Drizzly No sé qué Pokémon es ese No me acuerdo Ah... Posiblemente sea la evolución Del Pokémon que Que eligió Poder con el macaco Posiblemente sea ese La verdad no, no sé No sé El nombre no me suena El nombre no me suena Solo me queda un Pokémon Entonces es el inicial Pero voy a mantener La sangre fría Pues bueno Drizzly Se llama el LOL Ok No me acordaba De cómo era el diseño Sinceramente Ok Hoja afilada Atadura Ok Creo que eso me Impide escapar Ok Hoja afilada Y... Casi muerto De un golpe Ok No me hace mucho Ok Pero este tipo Es más rápido que yo Para mí que este Va a ser muchísimo Más rápido En la evolución final Y yo voy a hacer algo lento Pero no hay problema Hidropulso No te confundas No te confundas No te confundas Gracias Ahí está Listo Drizzly Atrap... Atrapado Ojalá lo pudiera atrapar Pero no Pero no Drizzly Derrotado Por cierto Yo vi En Twitter Un glitch En este juego De Pokémon En donde tú te enfrentabas El primer enfrentamiento Contra Paul Tú le podías lanzar Una pokebola Y podías atrapar Al Pokémon De De Paul No sé si era un glitch O si era Una montada Ahí Este Efectos especiales Y todo el pedo Pero Mano O sea Se veía Real Real No sé si Hice un glitch En serio O si Es una montada Ahí que se Que se pusieron Ahí No sé Pero Estuvo muy muy loco Lo vi Ese video en Twitter No sé si Si todavía está circulando Por ahí La verdad No estoy muy seguro Otra pluma inútil Perfecto La pluma inútil Pluma intelecto Pluma que aumenta Un poco Con ataque especial Base De un Pokémon A la madre Que inesperado Fue eso Ok Podríamos decir Que se lo llevó El viento Ay Quiero ese objeto Pero no quiero pelear Contigo Ay Gracias 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 Ataque especial X Ok A ver Vamos a pelear Ya tengo Lo que quería Así que pues eso Desarrollo puntos fuertes De mis Pokémon Y con sus defectos Hago la vista gorda ¿Cómo la vista? A ver Si tomáramos esa frase De forma literal ¿Cómo sería la vista gorda? ¿Sería algo así? ¿O cómo? No estoy seguro Ok ¿Qué Pokémon es este? Cherubi Ok Yo creo que corte furia Es más que suficiente Porque Tipo planta Ahí está Señores Golpe crítico No sé qué fueron esos tics Que me dieron Pero bueno Adiós a este Pokémon Ahí está Arturito sube de No, no sube de nivel Pero sí que Tiene experiencia Wobat Wobat Ahora sí voy a sacar carbón Porque Klink Está un poquito débil Así que No quiero que le pase nada Llevamos 11 minutos De video Nada cerca Nada mal Ahí está Saca Wobat Y yo creo que un Poder pasado Es más que suficiente Imagino yo Así que vamos Poder pasado Y ese Wobat ¿Muerto? ¡Muerto! 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 Ahí está Mi equipo está Más que OP Más que OP O sea Mira nomás Esos stats Por favor Por favor Ahí está Acepto que eres Que es cierto Que he perdido Pero no dejaré de No dejaré que me Arrastre el desánimo Eso está bien Eso está bien No hay que No porque pierdas Significa que ahí Te tienes que quedar Ahí te tienes que estancar No Para nada Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Qué necesidad había De hacer eso? Aumenta el ataque especial Del portador Si le alcanza Un ataque de tipo agua Desaparece Tras usarlo No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir nada Porque no hace falta No No quería pelear Entre tú y yo Mis Pokémon me ayudan Con el trabajo Pues Bueno No creo que eres la única Oficinista Nuria No hacía falta No hacía falta Ponerle ese nombre No hacía falta Ok Saca un Croagun Creo que se llama Croagun Ahí está Tipo lucha veneno Creo que es Pues mira Yo creo que es más que Carnita fresca Para mi Dottler Así que Posiblemente Si me termine quedando A Dottler Porque Tampoco está tan mal A ver Impresionar Ojo No No Falsa alarma Falsa alarma Ok Confusión Y yo creo que Eso es más que suficiente Impresionado Ok Es más rápido Pero bueno Dottler Pues todavía le falta Le falta otra evolución ¿Te retrocedió? No retrocedas Dottler Profetón lodo No me debería hacer mucho Ahí está Ni un pedo Ni un pedo Me sacó Ahí está Confusión Y carnita fresca Servida Ahí está La carnita fresca Señores Carnita servida Y nomás falta El taquito Y nomás falta La tortilla Y ahí así Taquito De Croagoon Ahí está Arturo Casi sube de nivel Ok ¿Cómo? ¿Un entrenador Más hábil Que el Pokémon Que trabaja conmigo? Oye Que trabaje En una oficina Que luche Son cosas Muy muy Pero que muy distintas Ok Pues Salimos de la ruta 5 Toma la ruta 5 Para llegar al pueblo Amura Ok Ya llegamos entonces Oh Ya llegamos al pueblo Al pueblo Amura Perdón Al pueblo Oh Mira el elefante Que me va a salir Inicio Quiero capturarlo Quiero capturarlo Quiero capturar Ese elefante Ahí está El gimnasio de agua Me gustan los colores Sinceramente Yo soy muy 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 fan Del color azul Y cuando Lo juntan Con el morado Hace una combinación Increíble A mi en lo personal Me gusta mucho Ok Vamos a curar a nuestros Pokémon Porque si están un poquito Eh ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? 14 minutos No creo que me dé tiempo Para lo del gimnasio Completo Pero Además yo creo que había un evento Ahí este Saliendo del Del centro Pokémon Así que pues vamos a ver Hola Lo lamento Pero el señor presidente Está muy Atareado ahora mismo Y no puede atenderlas Les agradecemos Su apoyo Pero hagan el favor De retirarse Bueno vale Hasta luego Huepetón Ok Esperad chicas Yo siempre tengo Un hueco Para tan Fieles admiradoras Espérate Este es el Este es el Claro ejemplo De cuando Tienes el trabajo Maestro Y te da Tanta hueva Pero hueva En serio ¿Qué dices? Lo que pase Total Todo el dinero Viene para mi Esto es un claro ejemplo De la gente que Que hay que sacar del trabajo Porque en serio La está cagando La está cagando Os doy hasta Mi tarjeta Mi tarjeta de liga Pokémon Firmada Si quiere Si queréis Perdón Pues bueno Me imagino que este va a ser El típico inocente De Ay salveme Por favor Ay no Me van a atacar Ay ayúdame Tú eres entrenador ¿Verdad? ¿Me puedes ayudar Con tus Pokémon? Segurísimo Olivia Olivia ¿No te das cuenta De que gozamos De nuestra posición Gracias a esta gente? Y tú en cambio La despachas Como si fuera Un incordio Tendrías que ser Un poco más amable No niego Que se deba A sus admiradoras Señor presidente Pero precisamente Por eso No le conviene Detenerse No le conviene Detener Desatender Perdón No puedo leer Dios mío Desatender Sus obligaciones Por lo menos Alguien se preocupa De este pendejo Yo le apoyaré En todo lo que haga En todo lo que haga falta Señor Cuente conmigo Ah no No lo leí mal Leí mal Perdón Y tú eres Ay Este es Un tipo profesor Con su nieto Pero quién sabe Berto señor ¿Berto? Pues claro Hay que ver Lo que has Crecido Desde que te entregué Aquel Pokémon Hace unos años Ya eres todo un hombre Pues Hombre Hombre Lo que se llama Hombre notante Incluso me atrevería A decir que te veo Capaz de superar El desafío De los gimnasios Aunque los entrenadores Recomendados por el campeón También prometen La verdad No lo defraudaré Señor Pero Honrar La confianza Que ha Depositado en mí Prometo Honrar La confianza Que ha depositado en mí Y ahora Se me es culpa Ay Pinche Pendejo Ok Mira Aquí está Tony Precisamente De ti estamos Eh no es cierto Te estás escuchando No seas mentiroso Tengo muchas ganas De ver que De que eres capaz Sabes Al fin y al cabo Cuentas con el patrocinio Del mismísimo campeón Oye Acabo de venir De De venirme a la cabeza Una de mis Brillantes ideas Vas a enfrentarte A Katy ¿No? Pues logras Eh Pues si logras Hacerte Con su medalla Te invito a comer Para celebrarlo Y conocerte mejor Bueno Bueno Supongo que de algo Debe servir Señor presidente No deberíamos Entretenernos De acuerdo Tú esfuérzate Y recuerda mi lema ¡Todo por calar! Ok Señor huevón Digo Señor Rose Eh Gracias Nos vemos después El señor Rose Ha reservado mesa En el espigón Perdón Procura no tardar mucho En obtener esa medalla No tiene tiempo que perder Así que no le hagas esperar Ok No te preocupes No quiero tardar tanto En el gimnasio Eh 18 minutos Oh No creo que me alcance Para hacer algo En el gimnasio Mmm Pues podría entrar Pero Bueno a ver Vamos a entrar Y vamos a ver De que trata De que trata El Espérate No me voy a dejar entrar Me tengo que Katy Se ha ido al faro aspirante Sigue recto En dirección al mar Y lo encontrarás Ok Al faro El faro vi que estaba Hasta la derecha Bueno pues Vamos a visitar a Katy Y yo creo que Sería todo Por el día de hoy A ver Está aquí Ah ya la vi Ya la vi Ya la vi No lo había visto Ok Espérate Espérate Hay algo aquí seguro Ajá Mira nomás Electrotela Mmm No creo que la prenda Clink Atrapa y ataca El objetivo Con una telaraña eléctrica También reduce Su velocidad La prende Clink No creo Creo que esto va más Para un Tipo galvántula Algo así No Definitivamente Nadie la puede prender Perfecto Bueno No hay problema A ver Hola señorita Katy Eres un aspirante ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? Vaya ojo Y además Recomendado por Lionel En persona ¿Te interesaría saber Que tu nombre Está en boca De todos los líderes De gimnasio? No es por nada Pero pues Cuando quieras Ya sabes nena Aquí tienes Creo que va siendo Hora de que tu También sepas Quien soy yo A ver Uy Por supuesto Que la acepto Señorita Te espero en el estadio Amura Amura perdón Si hay algo En este mundo Que me guste más Que la pesca Es un buen Combate Pokémon Pues bueno chicos Llevamos 20 minutos Yo creo que me voy Acercando A la puerta Del gimnasio Y hasta ahí Lo voy a dejar Así que chicos Espero que les haya gustado Este Décimo tercero episodio Bueno El episodio número 13 De Pokémon Espada Si fue así por favor Ayúdame Con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor suscríbanse Que tienen más cositas Buenísimas loco Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio Nos enfrentamos Al líder de gimnasio Tipo agua Kati Wow Que rápido En el episodio de antepasado Nos enfrentamos A Percy El tipo planta Y ahora el tipo agua Va esto rápido Esto va rápido Así que pues Va bien Va bien Cuídense mucho chicos Que hoy los quiero Adiós Nos vemos Porque esta historia Continuará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!